Bueno, yo me inicié en el fútbol jugando en el barrio, con dos piedritas y un balón como creo que hicimos muchas futbolistas, jugando con hombres, salí a jugar con mi hermano, quien era como quien me protegía de que pronto los amiguitos fueran como a golpearme y eso. Yo me inicié en la escuela Carlos Armiento Lora, a quien le debo mi formación deportiva. No puedo ser malagradecida con el fútbol porque a mí el fútbol, a mí personalmente, me ha dado los mejores momentos de mi vida. Y hasta los momentos difíciles me ha ayudado mucho a aprender y a hacer de lo que hoy es Carrena Pineda. Mi entorno social es mi familia, creo que esa es la base y algunos amigos muy importantes que me ha dejado el fútbol. Me gusta ir al cine, salir a caminar, ir al río cuando estoy en mi ciudad, cuando puedo ir a la playa. Ese tipo de cosas, salir un poquito del entorno del fútbol porque hay veces el fútbol te consume y yo soy una persona como obsesiva por esto. Antes era supremamente rígida en que no podía salir, en que no salía, pero yo dije, no, tengo que vivir un poquito más Carolina y aprovecho, por ejemplo, en diciembre la Feria de Cali, me la gozo. No desaprovecho mi Feria de Cali. Soy una humana normal, cuando tengo mis ganas también hago, salgo con mis amigas, comparto, pero siempre es muy como con un círculo social muy cerrado. Siempre son los mismos amigos con los que dan. Bueno, sí, me gusta la salsa como caleña, no soy súper bailarina, pero me gusta salir ya con pareja porque si no salgo con un parejo muy maluco a ir a una discoteca, como a ver quién lo saca a bailar. No me gusta salir a ver quién me va a sacar a bailar. Bueno, yo soy una persona que pienso que uno debe ser muy honesto con uno mismo, que la disciplina es fundamental, más que la disciplina y más que el talento son importantes y la persistencia. No basta solo con el talento, no basta solo con la actitud. Eso es un complemento de talento y de actitud. Yo espero que sea un equipo que a futuro rompa un paradigma y que deje un punto de referencia para todos los clubes. Que verdaderamente aquí, a través de lo que hagamos en el Huila, muchas personas nos sigan como ejemplo y aprendan a trabajar como se debe mejorar y como se debe trabajar en el fútbol femenino. Mi mayor sueño es ser la primera entrenadora de un equipo profesional de hombres y ganarme un mundial, darle un mundial a Colombia. Quiero ser la primera mujer que gane o la primera persona que gane un mundial para Colombia.